Música Sistema de Internet de la Asamblea Legislativa Nos acompañan en la mesa principal el señor Dante Negro, quien es director del Departamento de Derecho Internacional de la Organización de Estados Americanos El señor Román Solís Zelaya, quien es magistrado de la Corte Suprema de Justicia Y también es el presidente de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia El señor presidente en ejercicio de esta Asamblea Legislativa, el señor diputado Don Carlos Avendaño La señora Ana Lorena Brenes, procuradora general de la República El señor Don Edgar Ugalde, representante de la Organización de Estados Americanos Y también exdiputado de esta Asamblea Legislativa Y el señor Henry Moya, representante de la OEA en Costa Rica Tenemos a cargo las palabras de bienvenida del señor presidente en ejercicio Don Carlos Avendaño Muy buenos días Señoras y señores de la mesa principal Señor Alfio Piva, vicepresidente de la Asamblea de la República Señor Román Solís Zelaya, magistrado presidente de CONAMAC Señora Ana Lorena Brenes Esquivel, procuradora general de la República Señor Edgar Ugalde, embajador de Costa Rica En la Organización de los Estados Americanos Señor Henry Hova, presidente de la OEA en Costa Rica Señor Dante Negro, director del Departamento de Derecho Internacional de la OEA Señor magistrado Carlos Chinchilla Señora magistrada Carmen María Escoto Señora Silvia Solís, subcontralora general de la República Compañeras y compañeros diputados Señoras diputadas y diputados electos Representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil que nos acompaña Me complace darles la bienvenida a la Asamblea Legislativa En nombre del directorio y mío propio Para este Congreso es un gusto servir como foro Para la presentación en Costa Rica de esta valiosa obra jurídica La cual, por el tema que desarrolla Se constituye un aporte esencial para la discusión y el posicionamiento del tema Del acceso a la información pública en el país El acceso a la información pública es un derecho innegable de todas las personas Y quisiera leer unos párrafos introductorios de este libro Que nos dan con claridad el contenido Y dice, abriendo comillas Este libro contiene las ponencias, recomendaciones y materiales de referencia Del taller de alto nivel sobre acceso equitativo A la información pública celebrado en Costa Rica Los días 11 y 12 de septiembre de 2013 El tercero de una serie de talleres sobre acceso a la información Que realiza el Departamento de Derecho Internacional de la OEA Habiéndose celebrado los dos primeros en Panamá y Perú En junio y mayo del 2013 respectivamente El objetivo de estos talleres es promover el conocimiento Y la importancia del acceso equitativo a la información pública Desde el punto de vista de las sociedades democráticas Y el desarrollo social Analizar el marco jurídico nacional Empleado como punto de referencia Los principios y disposiciones de la Ley Modelo Interamericana Sobre acceso a la información pública Y su guía de implementación Aprobadas por la Asamblea General de la OEA en el año 2010 Y alcanzar entre los participantes Criterios consensuados sobre las normas Medios y mecanismos para fortalecer la normativa vigente Con el fortalecimiento reciente de la ciudadanía Y su rol de contralor en la gestión pública Las personas organizadas demandan Y seguirán demandando Cada vez más acceso a los documentos Servicios y acciones que realiza el Estado En todas sus instancias Prueba Las muchas solicitudes que recibimos En la Asamblea Legislativa Ya no sólo de investigaciones sociales O periodísticas Sino de ciudadanos y ciudadanas Que cotidianamente se acercan A ver expedientes A investigar a las comisiones legislativas Al archivo Y a la biblioteca de la Asamblea Legislativa Así como acceder a la página web También se refleja en las últimas iniciativas Que varias instituciones públicas Están realizando con el objetivo De acercar y hacer accesible Su información a la ciudadanía Algunos ejemplos Los servicios que en esta línea Ofrece la Contraloría General de la República Con el proyecto de denuncias electrónicas Y el módulo Abro comillas En qué se gasta su dinero Cierro comillas La Procuraduría General de la República En el Sistema Nacional de Legislación vigente Y en este Congreso Las oficinas de iniciativa popular Cumple una importante labor En este tema Debido a la demanda Por información y transparencia Y todos los cambios Que a nivel mundial y local Se vienen dando Hacen que este derecho Cobre cada vez más relevancia Y vigencia Y obliga a los Estados A asegurarlo Fortalecerlo Y consolidarlo Es conocido por los legisladores La necesidad que tiene Costa Rica De contar con una legislación específica Y especializada en este tema Por lo cual Alabo la encomienda Encomiable labor Que ha venido realizando La comisión institucional Que coordina el despacho El vicepresidente Alfio Piva Mesén En la redacción De un anteproyecto De ley Sobre acceso A la información pública El cual será conocido Por este Parlamento Aunque ya no en esta legislatura Pero sí En la próxima Ante la eminente necesidad Que tenemos de analizar Y discutir el tema La publicación Que hoy se presenta Representa un insumo De gran valor Pues contiene El conocimiento De las personas Más reconocidas En el continente En esta materia Así como De los Y las expertas Nacionales Que hacen Un riquísimo Análisis Sobre el particular Felicito A la organización De los estados Americanos Al poder judicial A la comisión Nacional Para el mejoramiento De la administración De justicia Por impartir En el mes De septiembre De 2013 El taller De alto nivel El cual sirvió Como espacio De estudio Y reflexión Expreso Mi gratitud Al departamento De derecho internacional De la OEA Por otorgar Este ejemplar De las ponencias E intervenciones Del taller El cual será Una herramienta Y obra De consulta Obligada Para esta asamblea Legislativa En la labor Que tenemos Por delante Para la promulgación De una legislación Que venga Ciertamente A fortalecer Este derecho Repito Una vez más El acceso A la información Pública Es un derecho Innegable A todas Las personas Bienvenidos Y bienvenidas Todas y todos Muchísimas gracias Y que Dios Les bendiga A continuación Nuestro señor Embajador Ante la Organización De Estados Americanos Don Edgar Ogalde Esta es una opción O bajar el micrófono O traerme un banquito Pero ya veo que Muy buenos días Saludo Con Todo respeto Al señor Vicepresidente De la asamblea Legislativa Al señor Magistrado Don Román Solís Celaya A la señora Procuradora General de la República Doña Lorena Orenes Veo que El presidente Posiblemente Por los problemas De tráfico Aún no ha llegado Pero le adelantamos El saludo Con todo respeto Y al señor Henry Jova Representante De la OEA En Costa Rica También veo que Están presentes Según la Forma La vice Decana De la Escuela De Derecho La señora Magali McLean Jurista Principal Del Parlamento De Derecho Internacional La compañera Ministra Consejera Samy Araya De la misión Y algunos diputados Actuales Y electos A todos Y a ustedes Un muy afectuoso Saludo Agradezco La generosidad De solicitar A este servidor Pronunciar Unas palabras En este importante Evento Relacionado Con el acceso Equitativo A la información Pública En presencia De distinguidas Personalidades Que representan A los poderes Del Estado Y a importantes Organismos Internacionales Esta presentación De este trabajo Para la que Se ha escogido A nuestro país Particularmente Este histórico Recinto Que da abrigo A las imágenes De quienes Han gobernado A Costa Rica Ha contado Con el valioso Trabajo De la Dirección De Derecho Internacional De la OEA Que Inteligente E eficientemente Comanda El doctor Dante Negro Que ha sido Complementado Con la invaluable Participación Del Comité Jurídico Interamericano Y de muy Distinguidos Especialistas En diferentes Ramas Del Derecho Si me permiten Hacer un poco De historia La Cumbre Extraordinaria De las Américas Celebrada En Monterrey Nuevo León México Durante los días 12 y 13 De enero De 2004 Dio origen A la iniciativa De elaborar Lógicamente Mediante los Procedimientos Correspondientes Un proyecto De ley Modelo Sobre el acceso A la información Pública Y una guía Para su implementación Con la colaboración Del Comité Jurídico Interamericano En esa cumbre De enero De 2004 Los excelentísimos Jefes de Estado Y de Gobierno De las Américas Manifestaron Y aquí cito Nuestro propósito Es avanzar En la instrumentación De medidas Para combatir La pobreza Promover El desarrollo Social Lograr Un crecimiento Económico Con equidad Y reforzar La gobernabilidad De nuestras democracias Con una visión Renovada Y fortalecida De la cooperación La solidaridad Y la integración Haremos frente A los continuos Y crecientes Retos Del hemisferio Hasta allí la cita En ese sustantivo Preámbulo En el que además De los temas Mencionados Se habla De eliminar El hambre El elevar Los niveles De vida Generar Nuevas oportunidades De empleo Y de inversión Se reafirma El compromiso De nuestros gobernantes Con la Carta Democrática Interamericana Se reitera El compromiso Con la cumbre Del milenio Con la financiación Al desarrollo El desarrollo Sostenible La gobernabilidad Democrática Y así mismo Y esto es fundamental Se reconoce Que la corrupción Y la impunidad Debilitan Las instituciones Públicas Y privadas Erosionan La moral De los pueblos Atentan Contra el Estado De derecho Y distorsionan Las economías Y la asignación De recursos Para el desarrollo Al hablar De corrupción Y ver Cómo Realmente Va contaminando Poco a poco Los pueblos Y las instituciones Se publicó Recientemente Una percepción De la corrupción En la Unión Europea Que nos la ponen Como ejemplo Y en buena hora Pero la percepción De la corrupción Incluso en los países Que nos ponen Como ejemplo Hay un 20% De corrupción Es decir Que no es fácil Neutralizar Esa contaminación Y por lo tanto Debemos De estar siempre Atentos Y decididos A hacer todo Lo que esté A nuestro alcance Para Controlarla Con esos antecedentes En la declaración De Nuevo León De 2004 Se concibe Que Y aquí vuelvo A citar El acceso A la información En poder Del Estado Con el debido Respeto A las normas Constitucionales Y legales Incluidas Las de privacidad Y confidencialidad Es condición Indispensable Para la participación Ciudadana Y promueve El respeto Efectivo De los derechos Humanos Nos comprometemos Dijeron en aquel momento Los jefes de Estado Y de Gobierno A contar Con los marcos Jurídicos Y normativos Así como Con las estructuras Y condiciones Necesarias Para garantizar A nuestros ciudadanos El derecho Al acceso A la información Hasta ahí la cita He allí El marco En el que tuvo Origen El proceso Que ha permitido Que esta etapa Final Que tiene como Escenario La sede Del Poder Legislativo De Costa Rica Pueda realizarse Con la solemnidad Que amerita Y la distinguida Participación De los representantes Del Estado Y de otras instituciones Que contribuyen Al fortalecimiento De la democracia Y al respeto Y al respeto A los derechos Humanos Muchas gracias A continuación Las palabras De el señor Magistrado Don Román Solís Celaya Muy buenos días Señora procuradora General de la república Señor vicepresidente De la asamblea Legislativa Señor embajador Representante De Costa Rica Ante la organización De estados americanos Señor director Del departamento De derecho internacional De la OEA Señor representante De la OEA Ante el gobierno De Costa Rica Que integran La mesa principal Saludos especiales Para las señoras Magistradas Y el señor magistrado Que nos acompañan En esta mañana Y a las autoridades Electas A nivel De la cámara De representantes Costa Ricense Que también aquí Nos están acompañando Las futuras diputadas Y diputados Y a los invitados Especiales Una nota De agradecimiento Por contar Con su presencia Esta mañana Debemos O damos Una especial Bienvenida A quienes nos visitan Del exterior Que ya han sido Nuestros aliados En este trabajo Conjunto El señor Dante Negro Director del Departamento De Derecho Internacional De la OEA Y la señora Magali Maglin Jurista principal De ese departamento Ustedes han suscitado Y promovido Que nuestro país Avance En el tema De acceso A la información Pública Nos han apoyado A dar pasos Importantes A reflexionar Y repensar Sobre nuestras Debilidades Pero también En las fortalezas Que tenemos Agradecemos Profundamente Su compromiso Y acompañamiento En este proceso Efectivamente Necesitamos De su colaboración Y guía Serán siempre Nuestros amigos Y aliados Asimismo Aprovecho también Para extender Un fraternal Agradecimiento A las instituciones Su personal Y jerarcas Quienes hemos Participado De este proyecto Nos hemos puesto La camiseta Como se suele indicar En el adagio deportivo Y nos hemos comprometido A trabajar Para hacer Que nuestro país Tenga una legislación Acorde a las necesidades Sociales Y las demandas Ciudadanas Al igual que Seguridad jurídica Y estándares Internacionales Pertinentes Sobre el acceso A la información Pública Y transparencia En el siglo XXI Todas las personas Que nos hemos Involucrado En este proyecto Somos conscientes Del requerimiento Por contar Con una normativa Específica Clara Y actual En pro de un Fortalecimiento De la democracia Costarricense La diversidad De este foro Nutre y enriquece Los aportes Y las construcciones Que podamos realizar El valor Del aporte Interinstitucional Se hace presente Una vez más Y reitera La idea De que la unión Hace la fuerza Este derecho humano Debe ser una prioridad Sobre todo De nuestra sociedad Que exige más Del sector público Que reitera La necesidad urgente Por convertir En verdaderamente Accesible Ágil Y fiel Todo lo que tenga Relación Con los procesos Institucionales Y su información La gestión Pública De calidad Y la ética Del servidor Y servidora Del Estado Desde diferentes Puntos de vista El acceso A la información Es un bien Sumamente valioso Por ejemplo En el ámbito Comercial Es conocido Que las empresas Y consorcios Pagan Importantes Cantidades De dinero Para conocer Los gustos Y preferencias De sus potenciales Mercados Meta Así como También invierten En asesores E intermediarios Que les acerquen A la información Pública Que requieren Para funcionar Asimismo Para la ciudadanía Es fundamental Contar con este derecho Para acceder A la información Del Estado Participar Activamente En los asuntos Públicos Que le interesen O impacten Así como Para fiscalizar Pedir rendición De cuentas Y solicitar Que se asuman Las responsabilidades Del caso Cuando así Se amerite Para las instituciones Mismas Es un claro beneficio Contar con procesos Informados Y transparentes Criando confianza En su gestión Y coparticipando En diferentes acciones Con la población Y otras instituciones Como conclusión La información Accesible Es poder Y fortalecimiento Del sistema Democrático Es claro También que este Derecho Es instrumental Ya que permite Accionar una serie De principios Rectores De nuestra Democracia Que resultan Interdependientes Entre sí Como el principio De la soberanía Popular El principio De la democracia Participativa El principio De publicidad De los actos De gobierno La famosa Caja negra Que ilustra El quehacer Institucional Como un engranaje Oscuro Complicado Incomprensible Muestra la vigencia De un antiguo Paradigma En el cual La cultura De la negación A este derecho Es la regla Predominante Desafortunadamente Esto todavía Caracteriza Muchas de las instituciones Y a sus servidores Precisamente El esfuerzo Aquí plasmado Nos abre Una extraordinaria Oportunidad Para dejar atrás Y superar Este paradigma Para esforzarnos Por convertir La administración Pública En un sistema Claro y transparente Por generar Reglas homogéneas Para todas las instituciones En concordancia Y de comunicación Con la ciudadanía Con procesos Realmente comprensibles Por la población Habitante del territorio Y con información No solo pertinente Sino oportuna Al momento En que se requiere Por cualquier persona Estoy convencido Que ahora es tiempo De producir resultados Concretos El motivo Que hoy nos convoca Es uno de ellos El año pasado Formulamos la idea De realizar un proceso De reflexión Y análisis Con especialistas Y expertos Nacionales E internacionales Sobre este tema Hoy ya contamos Con la síntesis De esta reflexión La cual Gracias al aporte Del Departamento De Derecho Internacional De la OEA Y de la Agencia Canadiense De Cooperación Internacional Podemos tener En disponible Tanto en versión digital Como impresa La memoria Del taller De alto nivel Sobre acceso equitativo A la información Pública Recoge de manera Muy fiel Las diferentes Intervenciones Realizadas En los dos días Del taller Que tuvimos En septiembre Del año Recién pasado En donde discutimos Desde conceptos Introductorios Principios Rectores Aspectos Procesales Experiencias Y buenas prácticas En materia Legislativa E implementación De las legislaciones Nacionales De la manera Más sincera Agradecemos A las personas Involucradas En el taller Que nos ofrecieron Y aportaron Sus estudios Puntos de vista Análisis Y retos El panorama Trazado A partir de este taller Nos convoca A ser proactivos Y a continuar Construyendo El camino Normativo Fundamental Para la garantía Y la aplicación Del derecho De acceso A la información Pública La ley Modelo Que nos presenta La Organización De Estados Americanos Sabemos Que constituye Un punto De arranque El proceso De reflexión De septiembre Anterior Lo confirma Sin embargo Ahora Nuestras manos Y mentes Son las encargadas De mantener Y avanzar En este esfuerzo Finalizo Mi intervención Retomando La resolución De la Organización De Estados Americanos Sobre este tema Aprobada El 10 de julio Del año 2003 En la cual En su artículo Primero Establece El compromiso Por reafirmar Que toda persona Tiene la libertad De buscar Recibir Acceder Y difundir Informaciones Y que el acceso A la información Pública Es un requisito Indispensable Para el funcionamiento Mismo De la democracia Trabajemos Entonces Por convertir Este acuerdo En una realidad Para nuestro país Muchas gracias Vamos a escuchar La conferencia De la señora Procuradora General Se les ha Soministrado Unos papelitos Para que cualquier Consulta No la hagan No la hagan Llegar Muy buenos días Yo si hubiera preferido El banquito Hubiera sido más cómodo Para poderles Hablar Estar viéndolos Con mayor libertad Mis estimados Compañeros de mesa Un saludo Y es un honor Compartir con ustedes En este día Así como A todos los representantes De las distintas instituciones Que hoy nos acompañan A mí se me solicitó Hacer la presentación De la memoria De este taller Y en realidad Le agradezco muchísimo A los organizadores A Sara A la CONAMAC Especialmente Por haberme tomado En cuenta Para hacer Una Breve Descripción Del contenido De la importancia Del tema Y algunas reflexiones Propias al respecto En primer lugar Cuando uno Lo invitan A hablar Sobre El tema De acceso A la información La primera reacción Que uno puede tener Es un tema Muy sencillo ¿Quién va a discutir Que es un derecho Fundamental El acceso A la información? ¿Quién va a discutir Que es absolutamente Necesario Garantizarle A los funcionarios Garantizarle A la ciudadanía El acceso A la información? Posiblemente Nadie va a discutir Ese tema Lo que pasa Es que cuando uno Entra A ver los detalles A hacer el análisis A plantear Un proyecto De ley Es donde Se da cuenta Que lo que En principio Parece un tema Sencillísimo Del que no hay Ninguna discusión Entra a complicarse Y es donde Tenemos todas Las discusiones De la amplitud O no Que tiene que tener Este derecho ¿Y por qué? Como todos Los derechos Fundamentales Están relacionados Unos con otros Y son los que Nos permiten Vivir en una sociedad Y en una sociedad Especialmente Democrática Entonces A partir de la Relación De esos derechos Es donde Empezamos A hacernos Preguntas Fundamentales Que Se hicieron Durante el taller Y que ahora Vamos a pasar A reseñar En un momento Posterior Lo primero Que hay que tener Claro Es que el derecho De acceso A la información Está garantizado Constitucionalmente Y está además Garantizado A nivel De tratados Internacionales Que Costa Rica Ha suscrito Uno puede partir De que el derecho Está consagrado En el artículo 30 De la Constitución Política Pero me parece Que reducir La interpretación De ese derecho Al artículo 30 Nos da Una visión Limitada De este ¿Por qué? Porque hay que Relacionarlo Directamente Con el deber De transparencia Publicidad Y rendición De cuentas Que también Están garantizados Constitucionalmente Esa relación De derechos Y obligaciones Que es la base De nuestro sistema Democrático Hace que sea Absolutamente Necesario Tener ciudadanos Informados Por una parte Pero por otra parte Tener funcionarios Rindiendo cuentas Y haciendo una Gestión Transparente Porque si unimos Los tres Conceptos En realidad Es como vamos A garantizar Efectivamente El derecho El acceso A la información Y bueno Precisamente De los textos Hay incluso Una cuenta Del doctor Chirino De cómo le dieron No sé cuántas Cajas Le dejaron No sé cuántas Cajas En la puerta Del apartamento Que él En todo caso No tenía Tiempo De leer Entonces Aquí el tema Es perfecto Hay un acceso A información Pero un funcionario Rindiendo cuentas Cuando se dice Que hay que rendir cuentas Es un concepto Muy distinto También A dar simple Y sencillamente La información Es a dar Una información Donde se permita Esa valoración De la gestión Que está haciendo O que estamos Haciendo Los funcionarios Públicos Entonces Por eso Hay que relacionar Todos los derechos Y no quedarnos Simplemente Con el artículo 30 Estamos hablando Del 11 Es más Incluso Cuando la constitución Regula el derecho De petición Uno dice Y viene también En el texto De las conferencias Son dos derechos Distintos El derecho De petición Y el derecho De acceso A la información Si está bien Teóricamente Lo podemos concebir Y en la práctica Como dos derechos Distintos Pero uno refuerza Al otro Uno es complementario Del otro ¿Por qué? Porque yo posiblemente No puedo hacer bien Una petición Si previamente No me han dado La información Que yo necesito Para hacer una petición Bien fundamentada Entonces Esa relación Nos permite ver Una visión Más amplia De la necesidad De una regulación Muy adecuada Del derecho De petición Pero no simplemente Como viéndolo Yo pido la información Y la administración Tiene diez días Para dármela Sino Con una visión Mucho más amplia Mucho más completa Que incluso Llega a ser propuestas Que hay que mantener Una información básica Siempre dispuesta Al público O sea Que no tengan Que andar Preguntando ciertos temas Sino que ya Tengamos sistemas Informáticos Donde esa información Básica Sea de acceso Siempre Y ahí vamos a ir Pormenorizando En las distintas ponencias A lo largo De esta exposición Esos principios Y esas ideas Que quedaron Muy bien Plasmadas Dentro del Taller Dentro de la memoria Del taller Y dentro del mismo taller Y que es necesario Y que permiten Una reflexión Una reflexión Profunda Y aquí Usemos El mismo término Una decisión Informada De parte Incluso De los diputados Y de sus asesores Que les corresponderá Tomar la decisión Final Frente a un proyecto De ley O varios proyectos De ley Entonces Esta presentación Que se hace hoy Es de acceso A la información En el sentido De información General Es información Valiosa No en los términos Del 30 Posiblemente Pero sí De poder tomar Decisiones Informadas Decisiones Fundamentadas Y de ahí Que para la toma De la decisión Insisto Cuando se hace una Se ejerce Un derecho De petición Puede ser necesario Previamente Haber ejercido Un derecho De acceso A la información Es cierto Y todos aquí Lo sabemos Y también fue Ampliamente comentado A lo largo Del taller Que en Costa Rica No existe Una ley De acceso A la información Esa es Una omisión Que se debe Subsanar Incluso Se debe Subsanar Por seguridad Jurídica Y eso Nos permitiría Cumplir Con los compromisos Que Costa Rica Ha asumido A nivel Internacional Y que MESIC Que el Mecanismo De seguimiento De la convención Contra la corrupción Nos ha Recomendado Como país Tener una ley En este sentido Hemos dado avances En los últimos años Con la ley De protección De datos La ley De petición Pero debemos Conformar Una ley Donde se Regule En toda su Amplitud El tema De acceso A la información Y de ahí Que este documento Que hoy se presenta Me parece Que va a ser Valiosísimo Para tomar Una decisión Fundamentada Informada Sobre los distintos Temas Porque si bien Nos presenta Una ley Modelo También permite Al país Puntualizar Los temas Que yo llamo Los temas Álgidos Que ahora vamos A ver Del derecho De petición Y es que Por otro lado También tenemos Otros derechos Fundamentales Que están en juego Por ejemplo Los regulados En el artículo 28 y 24 De la constitución Política El derecho De intimidad El derecho De protección De mis datos Personales De la lectura Uno dice ¿Cuál es uno De los aspectos Fundamentales De la existencia Del derecho De petición? Por ejemplo Materia ambiental Materia de salud Se señalan Como grandes temas Que podría facilitar A la ciudadanía Un mejor control Si tienen derecho A información relevante Pero por otro lado En el mismo tema Del derecho A la salud Yo les puedo Plantear El acceso Al expediente médico De una persona O sea Ahí Hay una información Especialmente Sensible Para la persona Ahí se desnuda Y sobre todo Con enfermedades Que pueden llevar Una connotación Social Importante Hablemos Del SIDA Por ejemplo Entonces Vean como En ese juego De derechos Por una parte Nosotros podemos Decir El derecho A la salud Se garantiza Mucho mejor Con un acceso A la información Directa Pero ese mismo Derecho Por garantizar El derecho A la salud Podríamos estar Violando Un derecho De acceso Un derecho De intimidad Pero como todo En el mundo jurídico Podemos encontrar Balances Entre uno Y otro Y esos balances En muchas ocasiones Han tenido que venir A ser definidos Hasta el momento Por la sala Constitucional Y por la misma Procuraduría General de la República En sus dictámenes Entonces ¿Cómo encontramos Que puede ser Que haya Información De salud Necesaria ¿Para qué? Para tomar Decisiones Informadas Por parte De las autoridades De salud Pero Sin violentar El derecho De intimidad De la persona De sus propios Datos personales Entonces En muchos casos ¿Qué es lo que hay que hacer? Volver genéricos Para esos efectos Los datos Pero no Que una persona Determinada Pueda pedir Mi expediente Personal Del hospital Y saber Con todo lujo Detalles Cuántas veces Ha ido Qué es lo que De qué ha padecido De qué ha sufrido ¿Por qué? Porque eso le puede causar También graves problemas Por ejemplo Una persona Para el acceso Al trabajo También Ah no, mire Es que él ha estado En psiquiatría Y como ha estado En psiquiatría Nunca más Lo vuelve a contratar En ninguna empresa Ni Sobre todo Por ejemplo En una empresa privada Ah no No, no Esta persona Tuvo problemas mentales O le tuvieron que dar Tal pastilla Para calmarle Los nervios Es información Muy sensible Es información Que no puede ser Transmitida Simple y sencillamente Y vean Mucha de esa información ¿Quién la tiene? En este momento En el caso nuestro La caja costarricense El seguro social Institución pública Institución Que está obligada A dar acceso A la información Y es donde yo Ahí es cuando yo les digo El tema se vuelve apasionante El tema deja de ser Tan sencillo Como decir Si se garantiza El acceso A toda la información Que posee a la administración Para entrar en el balance De los derechos Y dar una protección adecuada Efectivamente Yo soy del criterio Que el acceso A la información Es un derecho esencial Y que siempre Hay que procurar Que la interpretación Sea para permitir La información El acceso A la información De interés público Por parte de los ciudadanos Pero el límite Uno de los límites Esenciales De los que podríamos Estar hablando Es la tutela De la intimidad De la persona Y por eso también Por otro lado Tenemos la protección Que tiene De los datos personales Las personas Otro de los temas Relacionados Es el de los secretos De Estado Nosotros tampoco Tenemos una regulación Adecuada Sobre este tema Ha sido un desarrollo Jurisprudencial El que lo ha ido Desarrollando Me parece que sería Importante En algún momento También tener Una regulación Al respecto Aunque en los últimos Años No se han Planteado Grandes conflictos Por lo menos En nuestro país Sobre declaratoria De secreto De Estado Otros datos Sensibles Y así Y así se manifiesta También a lo largo De este taller Que se realizó Son los secretos Industriales Los secretos Comerciales Porque también Es información Que puede estar Dentro de los registros Que tiene la administración Si tengo que Si tengo que inscribir Una patente Ahí estoy Revelando datos O sea A oficinas Públicas Eso lo convierte Inmediatamente En información Pública No, no necesariamente Pero aquí Y adelanto un poquito Nada más Para no cortar la idea Se vuelve Muy importante Una de las propuestas Que hicieron Sobre la adecuada Fundamentación Y explicación Del porqué De la negativa De dar información Y por qué Eventualmente Tienen que haber Incluso recursos Administrativos Para impugnar La decisión Precisamente Para evitar De parte De los funcionarios Que tengamos Un abuso Una discrecionalidad A la hora De valorar Cuando doy Y cuando no doy La información Siempre deben ser Restrictivos Los criterios Que niegan El acceso Del derecho A la información Por ejemplo Recientemente Uno de los De los análisis Que se tuvo que hacer En la Procuraduría Fue Se le consulta Si hay que dar Todas las placas De los vehículos De seguridad pública Del Ministerio De seguridad pública Y volvemos A lo mismo Bueno El principio Debe ser El acceso A la información El problema Es que revelar Todos los datos Podría cargar Un peligro Para la seguridad De quienes Incluso Utilizan Esos mismos Vehículos O sea Por la función Que están Desempeñando Entonces Aquí se vuelve Otra vez Necesario Hacer el balance De los derechos Y llegar a Determinar Que bueno Es importante Que se valore Que se valore Si esos datos Son relevantes O no Para un acceso A la información Porque puede Que le dé Todos los demás Datos Menos el número De placa Cuánto costaron A dónde se adquirieron Con qué tipo De contratación Se hicieron Qué modelos Son Pero no el número De placa O sea Aquí es donde Entramos En esa ponderación De derechos Porque también La ciudadanía Tiene un derecho A la seguridad Ciudadana La seguridad Se realiza A través Uno de los Mecanismos Es utilización De vehículos Para esos efectos Vehículos Que en algunos Casos Necesitan Que no estén Identificados Para poder Llevar A buen Logro Una operación Determinada Que se esté Realizando Una investigación Que se esté Realizando Creo que lo mismo Se podría afirmar En relación Con los vehículos Del organismo De investigación Judicial En determinados Casos Entonces Insisto Es donde Se vuelve Muy importante Este taller Que ustedes hicieron Todos Los conceptos Que ahí se vienen A desarrollar E incluso Es importante Una discusión Sobre todos Estos aspectos Para que en la ley Queden muy claros Porque si no Logramos obtener Una ley clara Vamos a seguir Con los mismos problemas Vamos a seguir Con interpretaciones Vamos a seguir Sin una seguridad Jurídica Que conste Que a mí me parece Que el desarrollo Que ha hecho La sala Constitucional Y que incluso La obra magistrada Nancy Hernández Tiene una ponencia En ese sentido Ha ayudado mucho A clarificar Uno puede pensar Si no tienen ley Es un desastre No hay acceso A la información No, yo creo que no Yo creo que la sala Constitucional Ha sustituido En el buen uso Del concepto El vacío Normativo Que nosotros Hemos tenido Y de una manera Bastante adecuada Pero obviamente Resulta mucho mejor Como país Insistir En aprobar Una ley En este sentido Por ejemplo También Información De correos De Costa Rica Bueno Cuando la información De correos De Costa Rica Es de acceso Público Porque también Es una sociedad Anónima estatal Entonces Igual Bueno Yo quiero saber Si Ana Lorena Brenes Ha enviado cartas A fulano De tal Por correos De Costa Rica Es información Pública No es información Pública Cualquiera puede ir A correos De Costa Rica Porque es Estatal Llamémoslo así A pedir esa información Pero si yo uso DHL Por decir algo Como es una empresa Privada Esa información Entonces no la dan Y estos son Son ejemplos O sea Reales De situaciones Reales Que se han presentado También Volviendo Al texto Que hoy se presenta Tiene toda Una primera parte Muy interesante Sobre conceptos Generales Con importantes Aportes Académicos Y más importante Para mí Con la ubicación La ubicación De los temas Álgidos Para sentar Una discusión Seria Y fundamentada En las primeras Conferencias Por ejemplo Se refieren A aspectos Generales De acceso A la información Y en este sentido Aquí presente El señor Dante Negro Afirma que el acceso A la información Es una herramienta Que permite Tener una sociedad Mucho más Mucho más Transparente Plantea una discusión De fondo Es cuáles son Las excepciones Que va a tener En cuanto a la metodología Seguida Se dividió En cuatro módulos Fundamentales El primero El primero De ellos Tiene Varias exposiciones Pero además En general Se trata mucho El tema Del principio De máxima Publicidad Diseminación Proactiva Y registros Es Constante El tema Y coincido Que así debe ser De que tenemos Que tener Un principio De máxima publicidad ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones? Bueno Precisamente Una de las implicaciones De ese principio Es que se parte De que la información Es pública Y por lo tanto Las limitaciones Deben ser Y aquí hay que subrayar Legítimas Y las estrictamente Necesarias En una sociedad Democrática Y son varios Los expositores Que insisten En ese tema Y me parece Relevante E importante Volverlo A transmitir El día de hoy Yo En realidad De la lectura Que he tenido Todos estos días Del texto completo Que se los recomiendo Lo que estoy Es extrayendo Algunas de las ideas Que a mí me parecen Fundamentales Hay mucho más Contenido Pero bueno A mí se me puso Un límite de tiempo Y por lo tanto Yo decidí Nada más Enfocarme En los aspectos Que por lo menos A mí me llamaron Mucho la atención Y que me parece Que son las ideas Fundamentales Así que Entiendan Que no estoy Abarcando Todos los Tres días De conferencias Sino que estoy Haciendo un resumen De algunos Aspectos De esos Se propugna Que la información Fundamental O clave Se encuentre Disponible Que era lo que Le refería Sin necesidad De que se solicite Miren Esto es Efectivamente Deberíamos hacer Una conciencia Incluso Para muchos De esos aspectos De este tipo De información Ni siquiera Se requiere Una reforma De ley El Tener la cultura De poner a disposición Información clave Se puede hacer Sin ley ¿Qué es lo que Permitiría la ley? Obligar Simplemente Es obligar Pero la cultura La podemos ir generando Y la podemos ir generando Y la estamos generando También con este tipo De talleres Que se está haciendo Y quiero Aquí aprovechar Aunque ya Señor Presidente En ejercicio De la asamblea Legislativa Lo hizo Pero yo Quiero insistir En un tema Que es en el caso De la procuraduría Bueno Yo represento A la procuraduría Así que Me disculpan Que hable de ella Pero precisamente El sistema Costa Ricense De información jurídica Que contiene Todos nuestros Dictámenes Y pronunciamientos Hacen Una procuraduría Transparente En su gestión Ahí se están Rindiendo cuentas De la gestión Cualquier ciudadano Puede ver Qué es lo que Nosotros venimos Diciendo En nuestras consultas Y en nuestras Opiniones jurídicas Y este es un desarrollo Que viene de la procuraduría Desde que El magistrado Román Solís Estaba de procurador General Y antes que Él todavía Son muchos años De ir desarrollando Un sistema Mediante el cual La gestión Diaria De la procuraduría Nosotros tenemos Dos gestiones Todas son importantes Pero digamos Dos gestiones básicas Desde que nació La procuraduría Que es la gestión Consultiva Y la gestión litigiosa Y vean que Hay que tratarlas A nivel de acceso A la información También de manera Muy distinta En la gestión Consultiva Hay un acceso Abierto Directo A través de medios Informáticos Desde hace muchos años De todo lo que produce La procuraduría Pero no es sólo Tenerlo ahí Sino que el propio sistema Tiene métodos de búsqueda Distintos para acceder Que incluso Para marzo Tenemos una presentación Porque se están mejorando Los sistemas de búsqueda Por otra parte Tenemos Nuestros juicios Que nosotros llevamos En representación Del Estado Que incluso Me llama la atención Que en una de las conferencias Precisamente Un expositor Dice que uno De los límites Es la información Sobre juicios Que ahí el tratamiento Es distinto Pero En nuestras propias Páginas web Podríamos También Tener información Y así se propone En este taller Sobre los planes De gestión Los sistemas De compras Bueno Mencionan La escala salarial De los distintos Funcionarios De la organización De los funcionarios Y por lo tanto Y por lo tanto Hay toda una cultura Que tener Ojalá Además Quede en la ley Pero mientras Esta no se promulgue Y que tenemos Que promover Para ese acceso General A información Que es necesaria Que se tenga Sin Estarla requiriendo Ciudadano Por ciudadano Un segundo Módulo Es el régimen De las excepciones Y su impacto En la carga De la prueba Yo creo que ya Se habrán dado cuenta Que a mí Este es el que más Me apasiona Y el que más Me preocupa Y el que me parece Que tiene que tener Mayores definiciones Coincido plenamente En que deben ser Estrictamente Las necesarias Y se vuelve Aquí en esta parte Se habla también Del expediente Médico Al cual Ya hice Información En términos Generales Lo que se afirma Es que Se debe limitar La información En aquellos casos En que la divulgación Pueda causar Un daño Al interés Público O al interés De un individuo Se habla De la ley De protección De datos privados Ambos temas Están directamente Relacionados E incluso Hay un posterior Comentario De si debe ser El mismo Órgano Que es tema Del cuarto Módulo Pero si debe ser O no El mismo Órgano El que conozca De los asuntos De datos Personales Y de acceso A la información O si deben ser Órganos distintos El tercer módulo Son los aspectos Procesales El régimen De apelaciones Y de responsabilidad Civil y penal De los funcionarios Hay importantes Discusiones Al respecto Hay dudas De si debe establecerse Responsabilidad penal Me da la impresión De que El sentir En general Es que La responsabilidad Penal Debe ser La última Razón La última Última razón Y básicamente El ejemplo Que ponen Y me parece Que es a partir De la ley Modelo No sé si fue Un expositor Que lo dijo Que debe ser En aquellos Supuestos En que Una vez Solicitada La información La persona La destruya O la modifique Que esos Serían Los Supuestos En que se debe Dejar Una sanción penal Pero sí Establecer Responsabilidades Administrativas Para los funcionarios Que denieguen O retarden El acceso A la información En mi opinión Muy personal Yo coincido En que La vía penal Debe ser El último Instrumento Que se utilice Ahí Hay una experiencia Y esto lo hablo De manera personal A veces Hay una tendencia De convertir Todo en penal Pero se nos Olvida Que los principios Penales Son distintos A los principios De derecho Administrativo Y derecho Constitucional Y que Posiblemente En muchas Ocasiones En delitos De este tipo La prueba Del dolo Es mucho Más difícil Retenerla O poderla llegar Que Simplemente Usted tiene Una obligación De dar Una información No la dio Y le impongo Una sanción Siguiendo El debido Proceso Pero la ecuación Es mucho más sencilla Y que es lo que Termina pasando Bueno En estos dos Supuestos que se plantean Yo estaría de acuerdo Pero digamos De penalizar Muchas de las situaciones Lo que termina Lo que termina pasando Es que El proceso penal Es lento Naturalmente lento Y la sensación Y la prueba Es muy difícil Y la sensación Que queda Es que nada pasó Se hizo la denuncia Puse la denuncia Pasaron cuatro años No hubo acusación Y lo que es Es frustración Y eso ha pasado En otros temas Por penalizar Lo que obtenemos Es frustración De la gente Lo que obtenemos De por sí Nada va a pasar Tal vez dentro De cinco años Hay una condena Y ya nadie se acuerda De lo que pasó Hace cinco años O posiblemente Se archiven las causas Porque no logré Obtener la prueba ¿De quién? Ojo que en materia penal Tengo que probar Que yo cogí la hoja Y la destruí yo O sea No se presume Que si tenía que estar En la oficina Y no está Es culpa mía O sea Me tienen que probar El dolo Entonces Yo a veces creo Que es mejor Y más efectivo Una sanción Administrativa Que una sanción penal Porque las presunciones Son distintas Porque la aplicación Es distinta Y puede ser Hasta más efectivo Si bien No es un proceso penal Y no va a ir a la cárcel Pero sí Que la inmediatez De la sanción O sea Que rápidamente La ciudadanía Se entere Incluso De que hubo Una sanción Para un funcionario Que no dio La información Y eso además Se puede volver En un ejemplo Para el resto De los funcionarios Que ya ves Que si se sanciona El ejemplo En materia penal Posiblemente Te va a venir Cinco años Después De promulgada La ley Si nos va muy bien Y se logra condenar Entonces Aquí también Pues me parece Que hay que tomar en cuenta Una realidad práctica Y ya se me está acabando El tema Voy a acelerar El tiempo Perdón Otro De los aspectos Que se discute En el módulo Es el relativo Al nombramiento De un oficial De información Que se encargaría De recibir Y dar respuesta A las solicitudes De información Me parece muy interesante Y por supuesto Viniendo de una institución Muy pequeña Como es la procuraduría Que si se distingue Que ese oficial De información En una institución Pequeña Pueda realizar Otras funciones También Mientras que En una institución Grande Si pueda estar Especializado Pero bueno También Ese aspecto Pasa Porque se le den A las instituciones Los recursos Necesarios También Para nombrar El personal Que se necesitaría Y el último módulo Son las labores De las comisiones De información Pública Y otros entes Gubernamentales Aquí también Hay un planteamiento De si debe Haber un órgano Especializado En acceso A la información Que dé Entendí yo Por lo menos Que dé directrices Que diga Cómo se debe Regular el tema De las páginas Información Sistematizada Y además Que sea independiente Con legitimidad Democrática También ahí Se planteó La posibilidad Y en algunos Países Así es De que sea La defensoría De los habitantes Pero por otro lado Se plantea La tesis De que debe Ser un órgano Especializado Coya Única función Sea esa Igual Igual Es así El comentario Anterior Que se habla Si puede Hacer la misma Agencia De protección De datos Personales O no Algunos Manifiestan Que no Ese sistema No les parece El más conveniente Pero bueno Yo creo que son temas Que hay que discutir Que hay que analizar Y ver la conveniencia O inconveniencia De cada uno De ellos Ahí también No se preocupen Esa no se las voy a escribir Una mesa redonda Muy interesante Y aquí les voy a dar Una recomendación Yo no sé Si a ustedes les pasa Pero yo reconozco Que a mí Si me pasa Yo normalmente No me leo Los anexos De los libros Yo me leo El texto Del libro Y cuando llego Y siguen los anexos Yo opino Que ya terminé De leer el libro Tiene que ser algo Muy específico Como que uno Haga remisión Al anexo Y se lo vaya a leer Yo realmente Les digo Que en este caso No hagan eso Yo creí Que ya había terminado De leer el libro Pero bueno Como uno tiene que ser Responsable Si va a ser La presentación De un libro Seguí leyendo En este caso Muy excepcionalmente Y realmente Los anexos Valen la pena Yo a veces Me cuestioné Por qué eran anexos Porque bueno Aquí está presente También Hay aportes Muy valiosos Dentro de los anexos Así que Mi recomendación Es que si ustedes Hacen lo mismo Que yo De entender Que terminaron De leer el libro Antes de los anexos No En este caso No Y son como Cien páginas O sea Yo dije Ya voy terminando Cuando voy viendo Yo no No Es importantísimo El contenido El contenido Que viene En los anexos Y parece que De Jorge Córdoba Viene Ahí un importante Trabajo O sea Léanselo No Si hacen eso Que yo acostumbro A hacer No lo hagan En este caso Realmente Los anexos Me parece Que también Contienen Importantes Apreciaciones Sobre el tema Con esto Quiero concluir Insistiendo En la necesidad De que discutamos Un proyecto De ley Y digo Discutamos Porque creo Que los diversos Actores Podemos participar En estas fases Será la asamblea Legislativa La que finalmente Lo decida Pero yo creo Que si podemos Unir voces En el sentido De que hace falta Que se promulgue La ley También Quiero hacer Un reconocimiento A las personas Que han estado Trabajando En el proyecto Que se ha estado Elaborando Igual A quienes Organizaron Los talleres Y a quienes Participaron Los talleres Porque me parece Que han hecho Un aporte Valiosísimo Me excuso Pensaba hablar Menos Pero bueno Sara me había dicho Que podía ampliar Ahí un poquito El tiempo Y muchísimas gracias A todos ustedes Quiero excusar Al señor presidente De la asamblea Legislativa Ya que tiene reunión De directorio Así que muchas gracias Señor presidente Por acompañarnos Esta mañana Muchas gracias A continuación Las palabras Y la entrega A la publicación A cargo El señor Dante Negro Director Del Departamento De Derecho Internacional De la OEA Muchas gracias Muy buenos días Con todos Quiero empezar Enviándoles Un saludo Personal Del secretario General De la OEA El señor José Miguel Insulza Que hubiera querido Realmente estar presente El día de hoy Pero por motivos De agenda No pudo hacerlo En todo caso Él estuvo ya En este país Hace un par de semanas Y me pidió Realmente Que enviara Sus más sinceros Saludos A todos ustedes A nombre propio Quiero saludar A las autoridades Presentes en la mesa A la señora Ana Lorena Brenes Procuradora general De la República A la señora